Busco un nombre Que aunque mi corazón de amor ha muerto Aún sigue palpitante este dolor Insoportables noches de desvelo La cantina suena la misma canción Señor cantinero sírvame otra Que el pozo del amor ya se secó Las botellas no me alcanzan para ahogar esta pena Y así la copa se llena poco es para olvidar Y si el hombre se enamora de una mujer ajena Es el corazón culpable del delito de amar Y brindemos compañero que esta noche esta cena Y que traigan más botellas porque no alcanzó el licor En el cielo hay estrellas y está la luna llena Que veremos compañero hasta ver el sol Andrés Valencia No sufra Ponga el disco que me la recuerda Porque esta noche mago este dolor Del desamor la cura es la taberna Y botellas rebosantes de licor Las botellas no me alcanzan para ahogar esta pena Y así la copa se llena Y así la copa se llena poco es para olvidar Y si el hombre se enamora de una mujer ajena Y si el corazón culpable del delito de amar Y brindemos compañero que esta noche esta plena Y que traigan más botellas porque no alcanzó el licor En el cielo hay estrellas y está la luna llena Que veremos compañero hasta ver el sol ¡Gracias! ¡Gracias!